¡Ay! ¡Por fin cobré mi bolo de las repeticiones de Chapulí del dulce! ¡Yay! ¡Me necesita, mi amor, que tienes dinero! ¡Sí! ¿Y a dónde me vas a llevar? Te voy a llegar a comer a donde tú quieras. ¿Me estás diciendo que yo puedo elegir? Por fin, mi amor, porque me lo merezco, porque yo soy una mujer empoderada, una mujer que necesita ir a comer a donde yo quiera, donde pueda tomar vino, donde pueda elegir el plato más caro, donde después me lo merezco, donde me lleva siempre ir a comer el pan con chinchulín, con chicharrón, ¿no? Porque me vuelvo a llegar a donde yo merezco, porque soy una mujer, una reina, una princesa. Gracias. ¿La vaste? Sí. ¡Vamos! Bienvenidos a Café Café. Adelante. Hola chicos, bienvenidos a Café Café. Muchas gracias. Mira, hoy vamos a comerte todo porque mi marido acaba de cobrar un dinero increíble, así que quiero pedir la comida más cara, el postre más caro, la bebida más cara, todo mi amor. Todo, todo, todo. Por ejemplo, espero que me traigas esto. ¿Todo eso? ¡Todo eso! Y rápido porque tengo mucha hambre. Sí, es un poco mulosona. ¿Qué haces ahí? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, me equivoqué de pesa, mi curva. ¿Puedes comer bien? ¿Puedes dar cuidado? ¿Puedes comer bien? ¿Qué están haciendo juntos? ¿Qué están haciendo juntos? ¡Control! ¡Pues no tienes que dejar la cinta! Y no vuelva Siempre lo mismo contigo ¿Conmigo? ¡No echas todo a perder! ¿Qué es eso? No puedes comer recientemente Hay un lugar decente y terminas haciendo un desastre Siempre lo mismo, por favor, estoy cansada Bueno, aunque sea lo pagamos